Música ¿Qué tal mi gente? La Blendería de Guzmán En este video les estaremos presentando Trolleando gente en la calle Con dinero Música Música Digo yo me van a chocar hasta ti Digo yo me van a chocar hasta ti Digo yo me van a chocar hasta ti Música Digo yo me van a chocar hasta ti Digo yo me van a chocar hasta ti Música Si te gusto mi video dale like Suscríbete a mi canal Denle click a la campanita Y no olviden compartir Música Música Música